¡Él es el Mago Miado! ¡Vago Miado! ¡Lujas! ¡Lujas! ¡Lujas son entradas! ¡Lagros de entrada! ¡Mago! ¡Es un número! ¡Es un boxe! ¿Qué es eso? ¿Es una bolsa con basura? ¡Es una bolsa con basura! ¡Silencio! César... ¡Ay, César! César Lozano, con mucho cuidado mete la mano y saca lo que está ahí adentro. Mucho cuidado. No hagas que se tire. De la mano del patrón. Ok. Ponlo en la mesa. Increíble. Ábrelo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Esto es una salsa que quedó en unos tacos. No, no. Chécalo bien. ¿Qué hay? Chécalo bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Chécalo. Ok. ¿Y qué es lo que más hay ahí? Otra salsa, pero toda embarrada ahí. Ah, no. Es otra cosa. ¿Qué es eso? Chécalo. Descríbelo. Descríbelo. ¿Qué es eso? Un jalapeño mordido. Ahí había una hamburguesa. ¡Ah! Ya no está. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Y era doble. Otra, otra. Rápido, rápido. No se cansa. El Mago Meado no se cansa. Adelante, Mago Meado. Tenemos un plato. ¿Qué es un plato? Un plato común y corriente. Cheque nada más. Bueno, por Cristo. Doy un giro. Dos platos. ¡Vénganse! ¡Vénganse! Yo no me ando con fregaderas. Un giro. Y tres platos. ¡Vénganse! ¡No hemos terminado! ¡Un giro y un plato nomás! ¡Dos! 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 ¡Vénganse! ¿A quién? Creen en la magia, yo también. LM Producción, una pausa nada más. ¿De quién es este Joto? Ay, pues, ahí estaba. ¿De quién es este Joto? Este M. El Mago se cayó. ¡Dame su lugar! ¿A quién se le cayó este Joto? Dáselo al de redes para que yo sea... ¡Sí! ¡Par! ¡Tácalo, Javier! ¡Tácalo! ¡Tácalo de lector y tienes un par, compadre! Yo... Me hago miedo, adelante. Hace tres años perdí a mi esposa en una apuesta de dados. Y he estado buscando el amor. Sabemos, sabemos. Desde que me entré, me encantó el perro de Oguchi. ¿Cuál perro? Porque es un perro... Es un perro chiquito. Es correcto. Pero soy alérgico a los perros. Me encantó el tubo de Trixie. Correcto. Le gusta el podcast. Pero tiene nombre de cereal. Así que... Estoy muy confundido, pero... Yo quisiera ir por el amor de Oguchi. ¡Le va por el perro! Bótale, 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 bótale. Ese puede ser el gran acto. El Mago Meado esta noche. Puede aparecer un anillo. Puede aparecer un anillo. Ahí está. Agarre su celular, Mago Meado. Tome su celular, por favor. Vaya. Enamórame. Escanee el código QR, que es tecnología alienígena. Y como la gente que está en casa, vote. Vote por la que usted... ¡Ah! ¡Ah! Lo contacté. Lo contacté. Mira, yo quiero unas alitas. No, no, no. Ah, no, no. Es el menú de la Magnity Strixie. Voy a... O Peroguchi. Ah, ya me está metiendo del Hilton. Ya, sí. Está muy vendida. Rommel, gracias. Gracias, Rommel. Muy bien, aquí está. Ahí está. Perfecto. Votó por Peroguchi, que sigue muy abajo en la encuesta. Tiene como tres puntos. No quieren que me canse. Tres puntos. Usted la ve abajo. La veo muy grande, pero... Por encima. Mago Meado ya llegó y ahí está sentándose. Lista nuestra terna de invitados. Vamos con la gran semifinal de... ¡Jabra! ¡La cabra! ¡Pero antes!